Paso por aquí rápidamente para dejarles este video a esas familias que están buscando una casa que se encuentre entre Kissimmee y Davenport muy cerquitica de Reunion y que no tenga problemas de tráfico como lo tiene Davenport porque la cercanía con Reunion hace que esta comunidad específicamente no tenga problemas de acceso adicionalmente esta comunidad no tiene CDD lo que hace que su pago mensual sea más económico esta casa que les voy a mostrar que vamos a caminar es una casa que está en construcción es de 5 habitaciones 3 baños y medio y una habitación con su baño está en la parte de abajo ideal para un familiar o para que la renta y se ayude a pagar el mortgage quiere caminar la casa recuerde está en construcción vamos a verla esta es la super casa que les quiero mostrar antes de ingresar porque está en construcción la están terminando fíjense la separación que hay entre casas es una casa grande cómoda con acabados de lujo pavers en la parte del estacionamiento y de la entrada de la casa aquí podemos ver el otro lateral otra cosa importante es que esta casa no tiene vecino no tiene vecino en la parte de atrás y tiene una vista espectacular muy linda una vista para esas personas que quieren sentarse en la tarde a ver su casa a disfrutar de sus atardeceres al ingresar por aquí vemos esa habitación que les comenté es una habitación completa señores con su baño interno esta habitación usted la puede rentar o dársela a un familiar si la renta créanme que se va a ayudar a pagar la hipoteca les va a ayudar muchísimo por aquí vemos que está el medio baño medio baño para las visitas esta casa viene con acabados de lujo con cerámica en el piso y con topes de cuarzo aquí nos encontramos en el super open concept créanme que es bien 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 grande aquí podemos ver parte del open concept vemos el piso está cubierto pero el piso de cerámica aquí podemos ver la cocina una cocina con gabinetes blancos fíjense los detalles esta cocina está en construcción aquí podemos ver el tope que está cubierto protegido pero es un tope de cuarzo no me voy a detener mucho porque la casa está en construcción y lógicamente pues para algunas personas este tipo de casas cuando está en construcción no les resultan atractivas pero son casas de oportunidad porque el builder quiere venderlas rápidamente y todavía no las ha vendido así que podemos conseguir una excelente maniobrabilidad en el precio y en la tasa de interés aquí podemos ver este super espacio un espacio que usted puede utilizar como un salón de juego aquí vemos otra habitación esta sería ya la primera de la parte de arriba recordándole que es una casa que tiene 5 habitaciones y 3 baños y medios el precio 463 mil dólares y podemos trabajar con un préstamo FHA con una tasa de interés de 4.99 aquí vemos la habitación máster y el baño de la habitación máster fíjense las paredes que vienen con cerámica viene con excelentes acabados y por aquí vemos el zinc con su tope de cuarzo estas casas tienen acabados de primera lo que hace pues de que su inversión sea de las mejores aquí ya estamos viendo prácticamente la última habitación nos queda una y por aquí ya estaría la cuarta habitación todas las habitaciones son cómodas amplias y por este ladito vamos a ver el baño que tienen también con topes de cuarzo y acabados de primera estoy en la parte de atrás para finalizar el vídeo de esta casa que les he comentado que es una casa de 5 habitaciones 3 baños y medio fíjense que tiene fence por ambos lados estamos viendo uno de los lados y aquí estamos viendo la parte de atrás donde está la caminería y parte de las áreas comunes como se dan cuenta aquí no hay vecino en la parte trasera de la casa voy a seguir caminando para que vean el otro lateral comenté que tenía fence ahí pueden ver también el otro fence y esta sería la parte posterior de la casa esta casa es una casa perfecta para esas familias para esas familias que están buscando una casa grande de 5 habitaciones 3 baños y medio donde una de las habitaciones como se encuentra la parte de abajo y es totalmente independiente podría servir para que usted la rente o se la dé un familiar la tasa de interés es 4.99 por ciento y le van a dar 7500 dólares de ayuda pero le podemos conseguir un poquitico más de dinero para sus gastos de cierre si quieren más información de esta casa llámeme a vuelta y realty al 321-977-2024 y dígale si de todo corazón al sueño americano porque dios siempre quiere lo mejor para usted y para su familia amén no no no